Hola familia, bienvenidos un día más. Bueno, como os he dicho antes, os iba a grabar ahora con el mismo look del vídeo anterior. Los productos terminados van a ser los últimos de este año, 2017. Han habido un montón de productos terminados. Es un vídeo que me encanta hacer y que me encanta ver. Es uno de los vídeos que más me gusta ver. A las otras compañeras que suben vídeo o a las youtubers famosísimas que ya saben explicarse muchísimo más y tal. Sobre los productos, si le han ido bien, si no, si le gustan, si no le gustan. A mí me dan muchísimas ideas y la verdad es que me encanta hacerlos. Y nada, pues voy a coger la bolsa que la tengo bastante llenota. Porque lo he ido dejando, lo he ido dejando. Ya os lo he dicho en el vídeo anterior, pero ahora sí que ya directamente voy a empezar a sacar. Bueno, como veis llevo tiempo con esta bolsa. He terminado uno de los tintes y sabéis que en el vídeo anterior ya me he comprado otro. Me encanta, me gusta muchísimo esta marca. Cómo me deja el pelo, cómo me lo deja de suave, lleva sus aceites. La verdad es que respeta muchísimo el pelo, no me lo deja nada seco. Una vez me he colocado el tinte y se ha secado el pelo, pues yo me lo noto suave. No me lo noto rasposo, ni me lo noto seco. Mirad que yo tengo el pelo súper seco. Me dura muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que sí que es cierto es que, claro, el color lo va perdiendo. Yo ahora pues ya no tengo apenas color, por eso ya me he comprado otro tinte. Pero sí, me dura muchas lavadas. Cada vez que me lavo el pelo es como si desangrara, yo que sé, ahí algo. Pero bueno, me encanta y siempre que voy a primor la cojo y creo que no llega a los dos euros. Entonces, siempre recito. Bueno, he terminado estos, estos donde me los compré, ni me acuerdo. Bueno, estos discos desmanquillantes, estos son los de Duo, tienen dos caras. Y os lo enseño porque el otro día fui a primar, que me compré cuatro tonterías, entonces no os hice ni vídeo. Me cogí este de aquí para poner los discos grandes, entonces, mira, lo que entraba aquí, ¿vale? Lo que entraba, esta es la segunda bolsita, porque de esto me compré dos. Y bueno, esto tiene un precio de tres euros. Yo tenía el pequeñito, ¿vale? Para los discos de los ojos. Y este pues me gusta para tener los discos más de rostro. Entonces, pues, bueno, aquí lo dejo. Ah, sí, estos me los compré en Druni. Y creo que me costaron un euro. Y bueno, llevan cuarenta. Y no están nada mal. La verdad es que no están nada mal. Les enseño. Bueno, por un lado son, pues, así con estas rayitas. Y por el otro, pues, así. No son... ¿Estos son cosidos? No, no son cosidos, pero bueno, no se desperluchan. Que ya os digo que yo no, tampoco les pido tanto a los algodones, ni a las toallitas. Entonces, bueno. He terminado esto que siempre se termina y tengo, ahora tengo otro. Los compro depende de donde vaya, ¿eh? O sea, no... Tampoco tengo una predirección porque más o menos vale lo mismo los de Lidl que los del Mercadona, que los de Carrefour. Entonces, bueno, bueno. Siempre me gusta tener en casa. Y bueno, otro que se ha terminado. A mí me gusta tenerlos. ¡Ah! Y mirad luego. En Carrefour me compré esto. Mirad qué bonito. De Kleenex. Queda súper bonito. Es una edición limitada. Solo había este modelo. No sé si había más. Pero para tenerlos aquí es que queda... Y esto sí que es marca Kleenex. Que nosotros... Yo por lo menos a todo le llamo Kleenex. Y no, Kleenex es la marca de los tisús, ¿vale? Pero mirad. Si los encontráis en Carrefour son ediciones limitadas. Este lleva aquí un pavazo, un pav real. Bueno. Os lo enseño ahora porque ya os digo. Me compré cuatro cosillas y no os los había enseñado porque eran cuatro tonterías. Bueno. De Essence he terminado esta Quita Esmaltes. Me gusta muchísimo. Tengo otro. Los compro en Primor. Me costaron un euro. Huelen... A ver. Huelen a Quita Esmalte. Pero con un tono... Con un... No tan fuerte como un Quita Esmalte. Aquí este era de papaya. ¿Vale? Sí que es cierto que luego el olor a Quita Esmalte se va y te queda como un poquito el olor a frutado, ¿no? Pero bueno. A mí me funcionan para un esmalte normal y corriente, sin brillitos ni nada. Estos van genial por un euro. Lo que no me gusta es esto. Mirad. Aquí desperdicias un montón de producto. No les cuesta nada a poner, aunque ya no sea de estos así de pam, poner una tapita con un pequeñito en medio para que... Yo qué sé. Pero esto... Bueno, supongo que lo hacen para que lo termines pronto y te vuelvas a comprar otro. Pero en fin. Yo sí que los compro cuando voy. He terminado estos discos... Ah, no. Estas toallitas desmaquillantes de Garnier que me regaló Marina y me han encantado. No las había probado nunca y me han encantado. Son muy, muy, muy buenas. Yo aquí no las he visto. Llevan 25. Y esta es lo que pasa que, claro, como ella me lo compra en Francia, está todo en francés. Desmaquillante. Que no sé estos... Bueno, pone Linjets, micelares. Geniales. Me encantaron. Me gustaron muchísimo. Muchísimo. Más cositas. Otra de las cositas que me ha gustado y ya me lo he terminado es un agua micelar que me vino en esa cajita que os enseñé. Que ya no me han vuelto a mandar ninguna más. Pero bueno, esa cajita que os enseñé de productos japoneses. Japoneses era así, coreanos, no japoneses. Bueno, pues me entró este agua micelar y la verdad es que he flipado. Más que nada no porque te arrastre todo el maquillaje. Porque yo lo utilizo cuando ya me lo he quitado todo para terminar de quitar cualquier residuo que pueda haber. No era jabonoso. Me dejaba la piel completamente hidratada. Sí que es cierto que cuando yo os hice la traducción, porque claro, aquí está todo en... Ponía que no necesitabas ponerte logo tónico. Y es cierto porque dejaba la piel súper hidratada. No tenía ningún olor. Y bueno, es un producto que me ha gustado muchísimo. No sé ni cuánto vale, ni dónde comprarlo. Bueno, supongo en la página web que tenéis ahí de la cajita. Pero no sé nada más porque no me lo han vuelto a mandar. Pero bueno, es un producto que sí que me ha gustado muchísimo. La verdad es que de todo lo que me mandaron, esto y los parches de ojos que todavía los estoy utilizando, es lo que más me ha gustado. Pero esto, genial, de verdad que muy buen agua micelar. Bueno, he terminado el de L'Oreal, que esto me ha durado la vida. Oye, iros a buscar un café con leche o un cortadito o algo porque... Ay, qué bueno. Porque esto va para largo. Yo me he traído mi cortadito. Pues nada, es una... Esto era una cera para el pelo de L'Oreal. Dios, esto ya está, bueno. Vale, era una cera. Aquí hay pelos. Lógico, era para el pelo. No son bigotes de gamba, como yo siempre digo. Porque entonces sí que sería raro encontrar un bigote de gamba aquí. Pero no, son pelos. Bueno, pues nada, era esto, era la cera. Y bueno, yo lo que hacía con la cera, es que más me encanta el olor, era ponérmelo en las puntas. Ahora ya porque tengo el pelo sucio, ya me tengo que poner el tinte ahora. Pero bueno, era una vez... Pues nada, a ponerme así un poquito por las puntas, ¿vale? Con el pelo seco, ¿eh? Con el pelo seco. Y la verdad es que las cerraba muy bien. No es una gomina, sino es una cera. Es una cera de peinado. Entonces, bueno, sí que voy a repetir. Siempre me gusta tener ceras de peinado en casa. Así que este verano también lo he utilizado mucho porque me lo ponía también así como efecto mojado el pelo y me encantaba. Voy a repetir, pues sí, con esta o con otra de otras marcas, pero siempre cera. Esta pone que era... Esta era bastante buena, la verdad. Crema fibra, efecto despeinado, dura 24 horas. Lo cierto es que duraba mucho. Y bueno, 24 horas. La compré en Primor y me costó 3,99. O sea que no es nada cara. Y esto te dura la vida. Creo que hace un año que me la compré o más. O sea que... Pero bueno, ya está finiquitada. Vale. Doy por terminado este maquillaje. El Brotion Maquillage Cushion de Deli Plus. A mí no me gustó. Ya os lo dije. A mí no me gustó. Y además es que de no utilizarlo, pues... Se ha secado. Es que se ha secado. No voy a comprar más, ni el recambio, ni nada. Porque ha pasado sin pena ni gloria. Yo la gente que dijo que les gustaba tanto y que era tan... No lo he vuelto a ver más por redes sociales. Entonces, pues no sé. Era este de aquí. No sé. La gente que compra tanta cosa en Mercadona. Me gustaría que luego, pues, dijeran si realmente les ha funcionado o no les ha funcionado cuando la hayan terminado. Porque yo ya os digo. A mí ni me ha gustado, ni me gustaba la manera de... De colocármelo. Ni me gustó como me quedaba. No. Y no era demasiado barato. Entonces, no repetiré. O sea, porque esto lo podría guardar. Porque sé que venden aparte esto, ¿no? O sea... Venden aparte esto. ¿Vale? Y la tapita, pues, siempre la tienes. Pero es que como no voy a repetir, pues, nada. Se va a la basura. Otra de las cosas que se va a la basura. Porque primero que ahora llevo el pelo estirado con plancha. Y segundo, porque le he dado 100 millones de oportunidades. Y es otra cosita de Deli Plus. Pero bueno, yo lo tengo que decir. Es el spray recuperador de rizos. Este de aquí. Mirad. Mirad que lo he utilizado. Porque ya sabéis que yo tengo el pelo ondulado. Un poquito rizado. Depende de la época. Sí, sí. Te reaviva el rizo. Por supuesto. Pero le puedes sacar un ojo a alguien que le des un beso. Y tengas un rizo un poquito de punta. Porque esto te lo deja... Vamos. Esto parece pegamento. Es que es pegamento. Ni me gustaba el olor que me dejaba. Ni la textura del pelo, lógicamente. Es que era pegamento puro. Entonces... Pero claro, el rizo sí. Tú te lo ponías el spray. Te hacías así. Te moldeabas tú un poquito tu rizo. Y sí que te quedaba. Pero es que cuando eso se secaba, es que era pegamento. Entonces, no voy a repetir con otro producto de Mercadona. Que no voy a repetir. Más cositas. Otras toallitas desmaquillantes. Desmaquillantes. Sí, desmaquillantes. Estas son de Mercadona. Pues bueno, estas sí que repito. Sí que me gustan. Tanto estas como las otras. Voy intercambiando unas y otras. Estas son las de... Para piel normal y mixta. Y luego también utilizo. Que no sé si ya las he terminado. O hay alguna terminada por aquí. Las otras que son para piel sensible. O sea, estas creo que son un poquito más caras que las sensibles. Pero nada, céntimos. Entonces, bueno. Voy cogiendo... Como me viene, ¿no? Voy intercambiando. Más cositas. He terminado de Druni. Este acondicionador express de cabello dañado. Reparador con aceite de lino. Este creo que es el segundo que compré. Y para el verano me iba fantástico. Me gustaba muchísimo. Hay dos cosas de Druni que he probado y me enamoran. Y una es esta de aquí. Es este aceite para el pelo, chicas. Esto huele, vamos, de maravilla. Os tengo que decir que a mí me gusta muchísimo más. Y me dirá, ¿estás loca? Pues sí, estaré loca. Pero me encanta más el olor de este que el olor del aceite de Nuxe. Imaginaros, esto huele espectacular. Y te deja un pelo precioso. He ido por Druni alguna que otra vez a buscarlos y ya no los he encontrado. Me costó súper baratito y lo tengo como oro en paño. Imaginaros que estoy gastando más el de Nuxe que este para que no se me agote. Y otra de las cosas que me ha gustado de Druni, de la marca Druni, es este acondicionador. O sea, me encantaba como me dejaba el pelo, como salía, que salía muy vaporoso, muy... No sé, me ha gustado muchísimo. Y si lo encuentro, también repetiré. Sobre todo para el verano, cuando llevo el pelo suelto y lo seco al aire, me gustaba muchísimo. Bueno, os voy a enseñar aquí una vela. Ahí, no sé si lo veis, las dos grandes ya están vacías. Lo que pasa es que tengo dos pequeñitas dentro para darle luz. Pero son estas velas de aquí, del Lidl. Esto es una puñetera mierda, como hablando en claro, ¿vale? Y eso que el año pasado ya las compré y ya os lo dije, no valen nada. ¿Por qué no huelen nada? Pues no, no huelen nada. Lo único que hacen es luz. Lo único que yo, pues, volví a caer porque como ya sabéis que nos gusta todo lo que brilla, pues tienen unas purpurinitas y unas estrellitas por encima. Y bueno, pues dices, ay, qué bonitas. Pero nada, para adorno y para tener una luz, pero de olores, como dicen. Pero en cambio, es lo que me da rabia, que tú las hueles ahí, o yo ahora la huelo y sí que tienen un olor y tengo un pelo por aquí. Pero en cambio, es que no huele nada. Pero veis, veis que tenían esas purpurinitas y tal. Decías, ay, qué monas. Un euro creo que valía cada una o no llegaba al euro. Pero nada, no os las aconsejo para nada. Ay, tengo un pelo. Ay, me he manchado. De verdad, eh. Como siempre, tutoriales, vídeos. He terminado esta agua micelar de Garnier. Sabéis que a mí estas aguas micelares me gustan, pero de Garnier la que me gusta más es la otra, es la de... la que lleva el aceite. A ver si la tengo por aquí. ¿Dónde estás? Ay, esta. Uy, me saco un ojo. Esta. Le he vuelto a comprar. Le he vuelto a comprar y me diréis, ya sabes que Garnier testa, sí, pero es que no he encontrado otra agua micelar que me fuera tan bien. Entonces, yo necesito un agua micelar. Esta sí que no la voy a volver a comprar más, porque sí me gusta, pero me gusta mucho más esta. Entonces, pues, espero que, bueno, que os la recomiendo a la que os lo guste. Yo prefiero esta, me gusta. Me gusta más el olor, me gusta más la sensación que me deja en la piel. Y hasta que no encuentre alguna que no teste en animales y que realmente me haga, y por el precio también, lógicamente, porque yo tengo que mirar también mi bolsillo, ¿no? Entonces, que me haga el mismo efecto o muy parecido a este agua micelar. Entonces dejaré de comprarla, pero es que no he encontrado. He probado algunas que las he regalado, porque no me han gustado. Es que estoy muy acostumbrada a ese agua micelar y no encuentro un clon, ¿vale? Bueno, de Lidl he terminado estos discos desmaquillantes pequeñitos. Lo mismo. Si estoy en el Lidl, los compro en el Lidl. Si voy a Mercadona, lo compro en Mercadona. Y si voy a Carrefour, pues lo compro a Carrefour. Bueno, he terminado esta colonia, agua de colonia, que me gustan tanto. Esta es la... ¿cómo era? La True Love de Azucena y Lidio. Se llamaba God Sense. Vale, la compré en Primor, 2,50 euros, y era buenísima. Era buenísima, y la verdad es que a mí el olor de estas me gusta mucho. Me queda una, la Sunny Day, que la estoy terminando, y me queda otra, que era de otra gama. Pero bueno, esta me gustaba mucho, dulcita, bueno, genial. Ya veis que la he terminado para diario. Normalmente son las colonias que me pongo. A ver, más por aquí. Vale, he terminado de la marca Essence. Está guarrísimo, lo siento, pero es que ya tiene unos cuantos meses. He terminado esta base de maquillaje, la Camouflage, también os hice un vídeo. Es una base cubriente, bastante cubriente, y yo no la notaba pesada. Sí que la volvería a comprar. Ahora tengo las otras que me compré, las famosas, que ya no me sale el nombre. Imaginaros si son famosas, que ya no me sale el nombre. ¡Ah! Estoy aquí. Esperaros, puñeta. Bueno, ¿cómo se llaman? ¡Hola! A ver. Aquí, las Dermacol. ¿Vale? Las Dermacol. A ver, no tiene que ver nada con la Dermacol. Pero, sí que es más cómoda que llevar de la Dermacol. Entonces, yo muchas veces lo que hacía, y es lo que hago ahora con la Dermacol, no me la ponía para todo el rostro, sino solamente, pues, intentar tapar las manchitas, ¿no? Las pequeñas imperfecciones, o grandes, como queráis, con esta. Sí que la volvería a comprar, sí. Ahora tengo Dermacol para tiempo, porque eso con una miniatura tengo para taparme lo que... Hoy no la llevo, ¿eh? Hoy solo llevo la... La... Esta. Hoy llevo... La de... Hostia, estoy espesa, ¿eh? Hoy llevo esta. La Promat. ¿Vale? De Freedom, que me encanta. Esta me gusta muchísimo y para diario. Pero, bueno, que sí, que si necesitara una... Una base cubriente, pues esta de Camouflage, sí. Sí que me gustó. Pero, ya digo, no para toda la cara, sino solo para ponerme en las zonas que realmente lo necesitaba. Y está muy bien de precio, o sea, que... Tampoco... Bueno. Crema Q10 de la marca Ciberland. Esto creo que me entró en una... En una revista o algo. Esto es malísimo. Esto no sirve para nada. La tengo por aquí. O sea, por aquí. No la voy a utilizar más porque no me hacen nada. De nada. Y, bueno, tengo otras cremas que sí que quiero probar y que me están funcionando. O estoy notando algo, pero esto con esto no... No he notado nada. Tampoco conozco mucho la marca. Esta era de Q10 Antiedad. Que, bueno, ya me iba bien. Yo cuando la vi Antiedad y con Q10 digo, pues bueno, esta sí. Pero esto para mí es una cremita normal y corriente. Que no... Vamos, que yo no la compraría para nada. Tampoco sé los precios y es lo que pasa por acumular las cosas. Ya os lo enseño. De la marca Laiol, creo que esto me entró en una caja de la Disfrutabox cuando las utilizaba. Es una cremita natural. Lo único que, claro, yo la abrí y cuando la he ido a volverme a poner, he visto que había como... Como una aguilla, ¿veis? Como si... No lo sé. Ya no me ha... A más huele raro. Entonces, pues nada. Ya la tiro. Es una pena porque es bio. Supongo que esto, las cosas naturales, te las tienes que gastar mucho antes. Y yo creo que la abrí para enseñarosla a vosotros. La textura y tal. La dejé ahí guardada y se ha hecho... Se ha estropeado. Entonces, tengo que procurar no hacer esto porque da pena. Porque, oye, da pena. Bueno, he terminado este limpiador de manos desinfectante de Primark. ¿Vale? Sabéis que me gustan, que siempre los compro cada vez que voy. Lo único que fui a Mercadona y me compré ahora los que han salido de Mercadona. Los pequeñitos. Que más o menos creo que valen por un igual. Este vale 1,30. No, este 1,50 y los otros creo que son 1,30. Y nada, me compré cuatro, dos de cada olor. De los azules y los rojos. Sí, de los azules y los rojos. Y bueno, este pues de momento en Primark no lo he vuelto a comprar. Pero cuando se me terminen los de Mercadona y si voy antes a Mercadona, compraré los de Mercadona. Y si voy a Primark, pues compraré estos que a mí también me ha funcionado. Y siempre, sabéis que he gastado ya un montón. Bueno, aquí hay una... Pilar me va a matar, pero de Revlon. Este Top Coat, ¿vale? A Pilar le encanta este Top Coat. Y yo me lo compré para ver qué tal. Es un buen Top Coat, no digo que no. Bueno, hay mucha cantidad, más que en otro, pero es que se me ha secado muy rápido y todavía... Primero que me da rabia porque no veo lo que queda, ¿vale? No lo veo. Pero es que aparte es que yo lo utilizo bastante y ya está tan seco que ya las últimas veces que lo he ido a utilizar me ha fastidiado pues lo que ya me había hecho, ¿no? Porque ya los hilos y tal. No lo voy a volver a comprar porque, como ya os he enseñado en el otro vídeo, en el vídeo anterior de las compras de Primark, he vuelto a mi Top Coat. Para mí este tiene mucho más brillo que este y la duración de los esmaltes me dura lo mismo con este que con este y este es muchísimo más barato. Entonces no lo voy a cambiar más. Ha sido bueno, hay más cantidad, pero es que se seca muy rápido también. Entonces pierdo también esa cantidad de extra que haya. Yo sigo... no sé, me sigue gustando este porque le da más brillo. Para mí le da más brillo que este. Entonces no voy a repetir con él. Es buen Top Coat, no lo dudo, pero no me ha dado el resultado que yo esperaba. Sabéis que a mí Essence para uñas es una marca que me encanta. Es una marca que se lo curra muy bien y me encanta. Bueno, aquí tengo otra base que también he terminado. Esta sí que la voy a partir y a gastar un poquito, aunque ya me queda oscura. Pero bueno, la puedo mezclar y terminar porque también me ha gustado. Es la Fit Me. Esta es la... Es que ya he ido gastando desde el año pasado, ¿eh? Es de Maybelline. La Fit Me y la Mate Porelis. Normal to Oil Skin. El número 128. Es una base que también me ha gustado mucho. Lo que pasa que ya os digo que ahora me queda súper oscura. Pero si la corto seguro que todavía queda. La volvería a comprar. Creo que esta no me la compré yo. Creo que esta me la regaló Susana. Y bueno, Maybelline también es una marca que me gusta mucho. Fit Me, el corrector, me encanta. Y bueno, la base también me ha gustado. Te dejaba una piel como a mí me gusta. Que no se vea que voy muy maquillada, pero que sí que me tape todo lo que me tiene que tapar. Y que se me vea una piel más uniforme, más lisita, ¿sabéis? O sea, que no se note que llevo una plasta de maquillaje. Pero sí que no me marque arrugas. Que eso también lo pido. No me marque arruguitas. Me dejé la piel bastante uniforme. Entonces, esta sí, también me ha gustado. Y esta sí que la voy a dejar aquí aparte. Porque la recortaré y sacaré un poquito. Aunque sea para mezclar con alguna que me quede blanca, pues la guardaré. Bueno, ya estoy terminando. A ver. De la marca... Sheckpond. Sí. Sheckpond. Mira, no sé cómo se pronuncia. Son... Vale, estas mascarillas... ¡Jolín, con los pelos! A ver, esperad, que tengo un pelo por aquí que... No sé, no lo encuentro. Bueno, son unas mascarillas... Una mascarilla concentrada de colágeno facial corporal enriquecida con aloe vera. Extensora, nutritiva, hidratante y suavizante. Bueno, son una pasada de mascarillas. Uy, esto lo vais a ver. Vale, venían en estas ampollas. Creo que aquí tengo una. Mirad. Es estas de aquí. Son estas ampollitas de aquí. Vale, venían cuatro ampollas. Y... Y bueno, con una ampolla... Pues a mí me dura para cinco o seis aplicaciones. Porque como un poquito... Eso sí, te queda la cara tensa, ¿eh? Te queda así... Mmm... Luego te lo tienes que... Que lavar. Huele a apio. Yo siempre lo digo. Todos los productos que he estado utilizando que llevan colágeno me huelen a apio. Pero... Es fantástica. La verdad es que es fantástica. No es una ampolla... O sea, esto es mascarilla. Luego te tienes que lavar la cara y quitártelo y tal, ¿eh? Pero bueno, eran buenísimas. Estas fijaros que me las regalaron hace un montón. Cuando estuve en Sevilla, en la Expo Belleza, me lo regaló la casa Kempon, que me regaló... No. Shekpon. Eso, yo le digo Kempon. No, Shekpon. Pues... Y sabéis que la crema que yo la he estado utilizando un montón, la crema hace muchos años, que la utilizaba de noche y creo que voy a volver a ella porque estoy buscando otra vez alguna cremita de noche y esa sé que me funcionaba. Lo que pasa es que intento no siempre utilizar siempre la misma rutina para que la piel no se me acostumbre. Entonces, pero creo que... Y total vale unos 5 o 6 euros. O sea, que... Y a mí me gustaba mucho. Bueno, pues estas mascarillas flipantes. Son muy buenas. No sé el precio, chicas, porque me lo regalaron. Pero esto lo tenéis, creo que en Primor también venden esta marca. Y esto... Vale. ¡Hola! Estoy aquí. Bueno, he terminado de Catrice este lápiz. No es que lo haya terminado, es que se ha secado el gel, el pencil, el liquid metal. Y bueno, esto es que ya se ha caído hasta la mina. Se secó. Me da mucha rabia que la verdad las cosas se te sequen y no llegues a terminarlo del todo. Porque se secó tanto que la mina se cayó súper seca. Y jolines, que no es caro, lo sé. Pero que me fastidia. Que si es una cosa que no me gusta, pues vale. Pero es que me gustaba. Entonces, bueno, y aunque no me gustara, que tampoco tienen por qué secarse las cosas tan rápido. Más yo siempre lo tengo todo cerradito y tengo cuidado, ¿no? Pues nada, se secó, o sea que fuera. Este... Este de Mike Jacobs me encantó. Tengo, creo que... Esto me lo regaló Susana en un pack que creo que eran tres. Bueno, eran flipantes. Esto es mantequilla pura. Este era el marroncito este, así. Bueno, era precioso. Ya no queda nada. Era retráctil. Mantequilla, chicas. Yo esto me lo ponía en la línea de agua y te duraba un montón. Con una sola aplicación ya te lo podías poner. Bueno, me encantan. Tengo todavía el negro. Y otro que es un marroncito más fuerte. Y los utilizo muy, muy, muy poquito a poquito. Pero bueno, fantásticos. De verdad. Estos son las mini tallas. Pero fantásticas. Bueno. Vamos a empezar a sacar ya sobrecitos. Y esto lo dejo para el finish. Bueno. Otra lima. Otra lima. De estas de cuatro caras. Sabéis que yo las utilizo también un montón. Y las tengo ya hasta que se quedan los pobres. Súper gastaditas. Pero bueno. Que esto es muy barato. Y ya no tengo ninguna. Tenía un... Bueno, me gusta. Porque tenía bastantes y las he ido gastando. Y ahora tengo que reponer. Pero fijaros que el otro día cuando fui a comprar a Primor. Bueno, hoy. Me veis con el mismo... Con la misma ropa. Pero en el vídeo de Primor lo veréis antes. Pues podía haber cogido. Pero no he caído. Bueno. Vamos a por las muestrecitas. A ver. Esto que era... A ver que me acuerde. Esto que era. Que no me acuerdo. Ay, por Dios. No me acuerdo. Vale. Sí. Esto era un acondicionador. De la marca... Eugène... Eugène Perma. Bueno, esto me lo mandó Marina. Y era un acondicionador para el pelo en seco. ¿Vale? O sea, en seco. Que no necesitabas... ¡Buah! Es que huele de vicio. No necesitabas... Yo es que ahora ya me lo coloco todo. Porque como me voy a tener que lavar el pelo. Así, mirad. No necesitaba... Enjuague. ¿Vale? Que es lo que a mí me gusta ya. Los acondicionadores. Yo... Con tal de que las cosas me... Más tulbí intens. O sea... Me hagan el tiempo que yo pueda aprovecharlo en otras cosas. Mejor. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Me dejaba el pelo muy suave. No sé ni lo que vale. Ni dónde se puede comprar. Pero bueno. Es... Es esto de aquí. Y el pelito pues sí que... Y el olor. El olor huele... Huele de vicio. Vale. Esto que es... Vale. Los parches. Me quedan todavía un par de estos. De la marca IDC. Son estos parches que son de pepino. Para los ojos. Lleva la caja. Lleva un montón. Todavía tengo la caja allí. Que la tengo al lado de la mesita. Bueno. La mesita de noche. Porque a veces alguna noche pues me los coloco. No sé qué deciros. No... Ni fun ni fa. Aparte a mí no me gusta tener los ojos tapados. ¿Sabes? No... Me molesta bastante. Sí están impregnados. Pero yo no noto nada de especial. Los... Me los pongo. Porque me los pongo. Pero... No voy a volver a comprarlo. Estos redonditos de pepino. Así no... No porque no... Es que no noto... No noto nada. Ay. Esto es de la vela. Fuera. Vale. Esta mascarilla me ha encantado. Es de Missha. Es la Pure Souce. Bueno. Una mascarilla de perlas de Missha. Esto es buenísimo. Chicas. Es... ¿Cómo se dice? Es de Tissou. Como podéis ver aquí. Va impregnada. Va impregnada. Lo justo. O sea. Sí que va muy impregnada. Pero no esas que chorrean. Que a mí me sobra. Me sobra que chorree. Porque yo lo tengo... Casi siempre... Cuando yo me las pongo. No tengo tiempo. O sea. Que aquí te puede poner 15 o 20 minutos. Yo hasta que no se seca. Me las dejo. Entonces hay algunas que oyes que te cae por aquí el cuello. No, no. Yo quiero que sea lo justo para que tú notes que tu piel la va absorbiendo. Esta es buenísima, chicas. De verdad. Esta me la regaló una amiga de mi hijo. Y es la Pure Souser. Es el Sweet Mask. No os puedo decir nada más porque no viene en castellano. No sé si lo podéis ver aquí. Es la de perlas. Me dejó la piel extremadamente limpia. O sea. No limpia. Que me la veía yo más reluciente. Más blanca. No sé. Me encantó. Es una de las máscaras que puedo decir que sí. Que la verdad. Pero como siempre digo. Ya puede ser de Misha. Ya puede ser de Mishu. Ya puede ser de lo que sea. No son mascarillas de tratamiento que te digas. Uah. Me la he puesto y tengo toda una semana una piel radiante. No. Por lo menos a mí no. Estos son en momentos especiales. Que tú quieras lucir una piel perfecta. Pues ese día. O esa noche. O porque te la pongas. Porque no. Mira. Porque te apetece ponértela una noche. Y te estás ahí de relax. O un sábado como yo lo hago. Pero no. Para mí estas mascarillas. Ah. Se ha tenido que caer. Para mí estas mascarillas no son unas mascarillas de tratamiento. Que tú vas viendo el proceso y te dura y notas. No. No. Pero que bueno. Que esta es fantástica. Os la recomiendo. De Misha. ¿Eh? Vale. Bueno. Esto de los puntos. De los puntos negros. Esto de Hiroa. Que esto también me entraba. Me entraba en la cajita de la disfruta box. Llevaban cinco. Cinco cositas de estas que te pones en la nariz. Eh. Yo no tengo puntos negros. No lo he utilizado. Pero si he utilizado para mi hijo. Que él si que tiene puntitos negros en la nariz. Y esto le arrancaba bastante bien. No del todo. No del todo. Pero si le dejaba bastante limpia. Sobre todo en la parte esta de aquí interna. Que es donde él tiene más. Si que se notaba una limpieza. Profunda. Profunda. No. Profunda. Profunda. No. Yo no sé. A mí no os lo puedo decir. Porque yo no tengo puntos negros. Entonces. Yo no me compro de esto. Estas porque me entraron. Y las he aprovechado. Para él. Vale. De la misma marca. De la marca Iora. También me entró. Esta mascarilla de coco. Llevaba aceite de coco. Y esta era muy buena. La verdad es que sí. Me dejaba la piel también muy fresquita. Muy lisa. Flojita. A ver. Os lo voy a leer un poquito. Pone. Mascarilla facial reconfortante de coco y rosas. Disfruta de una sensación de confort y un extra de hidratación. Mima tu piel y mantiene un suave. Manteniéndola suave y relajada. Sí. Es como un relax. Cuando te la quitas tú. Pues sí. Te notas la piel súper suave. Súper descansada. Esto era más para un descanso de la piel. Pues por ejemplo para un sábado o un domingo que tú no te maquilles. ¿Vale? Pues entonces tú te haces esta mascarilla el sábado y el domingo. Volves a repetir. Y te queda la piel descansada. Fresquita. A gusto. Y ya está. ¿Vale? Pero es buena marca esta de Idora. La verdad es que me ha sorprendido. Vale. He gastado esta de Clinique. Este. Esta base de maquillaje. Que yo también voy usando muestritas. Como sabéis. La Ever Better Glow. Bueno. También. Muy chula. La verdad es que deja la piel muy bonita. Yo es que no tengo. Pero yo tengo ganas de tener una. Y creo que para Reyes me la voy a autorregalar. La doble wear. La doble wear. ¿No es? Sí. Porque me encanta. Porque me encanta como para una. Pero para una ocasión especial. Para los días de diario. De verdad. Que con estas que tengo. Tengo suficiente. Pero sí que realmente cuando. Te pones una base de maquillaje. Buena. ¿Vale? Esta por ejemplo. Es que la tengo guardada. De Stilauder. Porque es el tono que me iba bien. Que también es una muestrecita que he terminado. Esta me gusta más que la de Clinique. También os lo digo. Y esta la he guardado por el tono. Porque ese tono me quedaba muy bien. Y me la quiero comprar. Pero para sí. Para ocasiones bastante especiales. No para ir a diario a trabajar. Ni mucho menos. Me quiero coger aquella. Pero esta tampoco está nada mal. Y tengo otras muestras de Dior. Y tal. Que me mandó Marina. Para probar. Bueno. He terminado ya las ampollas. Mentira. Me queda una aquí. Que le he abierto hoy. La última. ¿La veis? Bueno. Cada ampolla. A mí me da para cuatro veces. O sea. Para dos días. Mañana y noche. Mañana y noche. O sea que me ha funcionado muy bien. Lleva siete ampollas. Estas eran las de Hyaluronic Buster. Concentrado. Es ácido hialurónico. Voy a volver a repetir. Bueno. Venían aquí las ampollitas. Es de Deli Plus. Es de Deli Plus. Ya lo sabéis. Y vale cinco euros con algo creo. Voy a volver a repetir. Sí que he notado mi piel un poquito más densa. ¿Vale? Sí que lo he notado. Un poquito más densa. Tampoco he notado algo que decir. Porque ya la he gastado. O sea. Solo me queda esta. Y bueno. Ya la piel. Pues me lo ha tenido que notar. Yo la noto un poquito más densa. Voy a probar con otra cajita. Y ya cuando termine la otra cajita. Os diré si realmente. Me ha hecho un efecto. Yo estoy contenta. La verdad. Por el precio. Y el ácido hialurónico. Para una persona de mi edad ya. Vamos. Que tiene que ser. Como el beber agua. O sea. Lo necesitas. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues. Voy a coger otra caja. Y os voy a comentar. ¿Qué tal? Yo os digo que con las siete. Que llevo utilizadas. Y cada una me ha. Me la he puesto mañana y noche. Cada una me ha durado para dos días. Sale muy bien de precio. Lógicamente. Y ya os digo que la piel. Me la encuentro más densa. Y un poquito con más. Iluminación. No lo sé. No sé si también son por las cremas. Que yo utilizo. ¿Vale? Pero bueno. Ya probaré otra caja. Y entonces. Sí que ya os podré decir. Os podré decir el qué. Y ahora sí. Y ya lo último. Este serum. Esto es una maravilla. No sé cuánto vale. Creo que es caro. Creo que esta se vende en Look Fantastic. Es este de aquí. No he probado nunca un suero. Un suero. Un serum tan bueno. Y que huele. Es que. Si fuera un perfume. Sería mi perfume. A mí me gustan las cosas perfumadas. No me molesta. Al contrario. Para mí. Es ponérmelo. Y era brutal. Lo he dejado aquí. Para enseñaros. Lo voy a. La voy a abrir también. Y voy a aprovechar. Hasta la última gota. Porque es. Flipante. Me dejaba la piel súper hidratada. 24 horas no lo sé. Porque yo antes de 24 horas ya me he desmaquillado. Ya me he lavado la cara y todo eso. Pero bueno. Fantástico. La verdad. Es de la marca. Es de la marca. Chemist. Skin Chemist. De London. Lleva 30 mililitros. Y bueno. Para mí. El mejor serum. Que he probado hasta ahora. Fantástico. De verdad. Que os lo recomiendo. Y creo que está en la página de Look Fantastic. ¿Vale? Fantástico. Dos minitallas que ya he terminado. Ya están súper secas. Ya le he sacado todo el. Es que ya está. Ya está. Esto más seco que. Bueno. Todavía sale algo ahí. Pero bueno. No sé. Ya están muy secas. La. Better Done Sex. Me gusta. Te deja pestañotes. Bien. La. Roller. De Benefit. Me flipa. Es que esta me encanta. Me gusta mucho más. Bueno. Esta sí ya está. También. Muy seca. Ya les he puesto aceite. Ya les he puesto de todo. Entonces. Si yo me tuviera que comprar una máscara cara. Sería esta. Lo que no sé. Si está. En Waterproof. Esto no lo sé. Esta sí que sé que está en Waterproof. Esta no lo sé. Pero esta me chifla. Me chifla como me deja las pestañas. Esta también. Pero me gusta más. Esta. Así que si tuviera que comprar alguna. Esta. Y una máscara de pestañas que no compraría. Ay. Me voy a quitar. No me gusta verme las manos sucias. Ala. Que tengo aquí el cortado. Que tiene que estar más frío. A ver. A ver. Esperaros. Y una de las máscaras que. Fijaros. Me la regaló una amiga mía. Porque a ella no le iba bien. Y decía. A ver si a ti te va bien. Y tal. Es de Mac. Es de Mac. Es esta de aquí. No os puedo decir nada más. Porque. Supongo que aquí tiene el número. Voy a mirar. Que no tiene nombre. Solo pone Mac. 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 A ver. La máscara. Bueno. Lo pone aquí chicos. A ver si vosotros lo veis. Vale. Y es esta. Es que no. No pone nada. Tiene el. Cepillito. Así. Vale. Esto está muy bien. Pero es que la fórmula. A ver. Que yo no sé lo que vale esto. Yo no sé lo que vale esta máscara. Porque ya os digo que. Me la dio ella. Porque a ella no le hacía nada. Entonces me dijo. A ver si son mis pestañas. Pruébalos con la tuya. Es que nada. Es que ni. Ni me daba volumen. Ni me la rizaba. Yo. Estoy. Utilizando ahora. Esta de Essence. Y es que le da 40.000 patadas a esta. No sé chicas. Es la primera máscara que. Que utilizo de. De Mac. A menos lo digo. Pero es que es una patata. Es que esta eh. No sé si hay otras. Pero esta. Justo esta. Es que no me hacía nada. Yo es que era ponérmela ahí. Y claro. Me volví a poner otra. Y luego me quedé. No, no, no. Vamos. Una patata. 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 Y bueno. Pues nada familia. He terminado con una patata. Así que. Espero que os haya gustado. El último. Tengo geles casi 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 a puntito de terminar. Pero bueno. Ya os lo dejaré para el. Para el primero. De los. De los productos terminados. Del año 2018. Este va a ser el último. El último. De. De los productos terminados. Y el último vídeo. De. Sí. Creo que será el último vídeo. Del año. Porque. Voy a tomarme unos días. De descanso. De vacaciones. Tengo cositas que hacer. Tengo. Todavía que. Voy a. Ponerme en obras. Otra vez. En casa. Casa. En mi habitación. Quiero renovarla. Toda otra vez. Yo soy que. Una persona que me canso mucho. Y me gusta mucho. Renovar. Y claro. Renovar con poco dinero. Es muy complicado. Es muy complicado. Tienes que hacer. Vamos. Virguerías. Para que te salga algo. Un poquito mono. Pero bueno. Tengo otros planes. Tengo ganas de. De los días que tenga. Así un poco festivos. Pues salir. Ir a tomar algo. Estar con los amigos. Disfrutar un poquito. De ahora que. Vienen estas fiestas. Que yo no las voy a celebrar. En casa. Para nada. Porque. Ya no me interesa celebrar la navidad. No le tengo ninguna ilusión. Entonces. Si yo pudiera. De verdad que estas fechas. Cogería y me iría. Pues a una casa rural. O me iría. Lejos. De todo lo que me represente. Las navidades. No. No quiero. No quiero. No. No. Pero tengo que estar en casa. Entonces pues nada. Haré como el año pasado. Que no voy a hacer nada. Y. Y bueno. Pero quiero tomarme un poquito de relax. De calma. Y entonces pues. Creo que este va a ser el último vídeo del año. Entonces ya cuando empiece el año. Pues ya volveremos otra vez los martes. Y los jueves. Y a ver si podemos poner algo nuevo. Y. Que también quiero estar pensando. Para hacer una remodelación. Para que no se haga. Pesado. Y. Que más. Pues nada. Que si tenéis. Ideas. Para el año que viene. Me lo ponéis. En la. En la cajita de. No. En la cajita de información. No me pongáis nada. Porque no podéis. En comentarios. Si tenéis alguna idea. Que os gustaría. De este canal. No me pidáis vlogs. Por Dios. Porque es que soy muy mala. Para los vlogs. Si que van a haber. Eso si que os lo digo. Van a haber más charlitas. Vale. Va a haber. Por ejemplo. Un domingo. O un sábado. Ya veremos. Que va a hacer charlita. No se si esto os va a interesar. Sabéis que están los story times. Pero. Imaginaros. Yo con 55 años. Tengo story times. Para dar y vender. De toda clase. Pero no lo se. Creo que ya también. Es que. Se está saturando un poco. ¿No? Entonces. Darme un poquito. De algo que queráis ver. Y yo voy a hacer. Cambios. Lo fijo. Siempre va a estar. Las compras. Los productos terminados. Looks. Ah. Pues no. Igual no es el último. Bueno. Lo grabaré antes. Porque quiero haceros un look. Con. Con los productos. Que he comprado. Super baratitos. De esa marca en Primor. Que os he enseñado en el vídeo anterior. Quiero ponerlo a prueba. Así que nada. Familia. Que si. Ya no nos vemos más. Que tengáis un feliz fin de año. Lo terminéis. Con las personas que realmente queráis estar. Y lo empecéis con las personas que realmente queráis estar. Y ahora se me ha olvidado una cosa. Hablando del año que viene. Sabéis que Ratulina es mi youtuber favorita. Favoritísima. Con ella. Bueno. Aprendo un montón. Me río. Es súper simpática. Súper agradable. O sea. Es una de las. No sé. Me encanta. Me encanta Ratulina. Y el otro día ella enseñó unas. Ya el año pasado enseñó unas agendas. Porque comentaba que la de Mr. Wonderful era bastante pastalosa. Y es cierto. Yo el año pasado y el anterior tuve la de. No el año pasado ya no. El anterior. La de Mr. Wonderful. Y sí que es cierto. Que te dice. Si es un día. Si tienes el día malo. Cómprate un ramo de flores. Y na. Que cuyons. Si tienes un día malo. Es un día de. Merde total. Y porque te compres un ramo de flores. No te va al día a ponértelo mejor. Entonces ya a mí esas frases tampoco ya me gustaban. Y el año pasado ya no. Ya no me la cogí. Porque quería cogerme la que enseñó Ratulina. Y no la encontré ya. Estaba agotada. Pero este año. Sí. Este año sí que he ido mucho antes. Y es la de Lucía B. Esta agenda de Lucía B. Esta me encanta. Bueno. Ya como veis aquí. Lo que lleva pone calma nena. Y pone agenda 2018. Están en más grande. Esta yo creo que es ideal. Además me gusta que sea así. Porque se abre y es súper cómoda. Tiene estos brillantitos. Que es. Bueno. Como lo veis. Es genial. Por detrás. Bueno. Pues igual. Tiene estos brillitos. Y bueno. Lleva la goma. Bueno. Pues hay frases de Lucía B. Por todos lados. ¿Veis? Y supongo que la veis bien. A ver. Que me voy a poner así. Así. Os lo voy a enseñar así. Espero que la veáis bien. Y bueno. Pues nada. Aquí tiene todos los meses en los cuadritos. Que aquí es donde yo me apunto. Tal día. Tal día. Tal día. Médicos. Sobre todo. Los médicos de mi madre. Y todo eso. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Y aquí. Pues. Vamos viendo. Que pone sus dibujos. Y sus frases. Pero son frases que realmente. Sí que valen la pena. Por ejemplo. Aquí pone. Está bien. Levantarte tarde. Zamparte 30 donuts. Llorar sin saber por qué. Aburrirse. Sentir que ya no. Llevar bragas muy viejas. Liar la parda. No sé. Son cosas que realmente. Sí que son. Cosas de verdad. De las cosas que nos pasan. Rebajas. Comprarte solo algo. Que te haga sentir fuerte y especial. No sé. ¿No? Pues. Y bueno. Va día por página. Que me parece perfecto. Sábados y domingos va todo junto. Y luego. Tenemos detrás. Yo que sé. Por ejemplo. Diciembre. Pues aquí pone 19. Piensa que esta noche. Acaba el mundo. Y actúa en consecuencia. O sea. Pues tú imagínate. ¿No? Y bueno. Luego aquí. Pues lleva unas pegatinas. También para poner. Lleva dos. Y os voy a enseñar las pegatinas que son. Bueno. Pues las tenéis aquí. Aquí pues. Esta está llorando. Paso de todo. Esto para un cumple. Hoy lo peto. Fucking tigresa. Me piro. Party. Vacaciones. Marronazo. Bueno. Aquí unas bragas. Unas gafas. Bueno. Lo estoy haciendo muy bien. Coño. O sea. Que no es el típico. El típico pasteleo. ¿No? Entonces. Bueno. Pues es una agenda. Que ya os digo. Que ya la quería yo. Desde el año pasado. Y este año. Bueno. Pues la he. Ya la he conseguido. Y ahora. Porque no se cierra. Vale. Así. Y este año. Ya la he conseguido. Y os la recomiendo. 100%. A las que no os gustan. Las frases pastelosas. Y esta me costó. Esta la compré en Znac. Y me costó 23 euros. Sé que no es barata. Pero bueno. Yo siempre. 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 Tengo que tener una agenda. Esta es para llevármela. Yo siempre. A todos los lados. Yo. Sí que utilizo la agenda del móvil. Pero muy poco. Me gusta más en papel. Yo soy más antigua. Soy más en papel. Igual que los libros. Yo tengo un libro electrónico. De Amazon que me regaló mi hijo. Y no. Es que no lo utilizo. Porque me gusta más el papel. Soy de papel. Así que nada familia. Recomendadísima también esta agenda. Y un besito. Y nos vemos pronto. Chao.